Ante el juzgado cuarto pedale del circuito con función de conocimiento fueron presentados los tres sujetos acusados de ser los autores materiales del crimen del ganadero Juan Felipe Ustaris ha asesinado a principio del presente año en los alrededores de su finca ubicada en zona rural de Valladolidupar en la audiencia de verificación de allanamiento estuvieron presentes los procesados Oscar Antonio Pupo Martínez, conductor de la familia Ustaris apodado ahora por los familiares de Puro, el monstruo de Camperucho fue la persona que planeó durante tres meses el cruel asesinato al descubrir que su patrón tenía la sospecha de los hurtos que se registraban al interior de la finca este sujeto acertó los cargos de homicidio grabado en concurso de heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorio, partes o munición e incendio Vladimir Antonio Luna Cano, alias Señato, fue el hombre que asesinó de dos disparos al ganadero Vallenato Jackson Cano Surmay fue administrador de la finca Finlandia durante seis años aceptó participar en el crimen al entregarle a su primo Vladimir Cano el arma con el que ejecutaron el homicidio la audiencia de lectura de fallos se realizará el próximo mes de noviembre donde se conocerá el número de años que deberá pagar los homicidas por este crimen está pendiente de materializarse dos capturas más un saludo cordial y fraternal al magisterio de la ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de PECODE queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al consejo de la ciudad de Valledupar marcando Alianza Verde número 2, un compañero comprometido con la defensa de los derechos del magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del magisterio de Valledupar por eso acompañémoslo este próximo 27 de octubre marcando Alianza Verde número 2 para el consejo de Valledupar